La operación entre el Manchester United y el Barcelona por Frenkie de Jong sigue su curso y por si acaso no había quedado claro que los Red Devils están yendo con todo para llevar al neerlandés a Old Trafford el CEO del United, Richard Arnold, lo confirmó a un grupo de fans la cosa es que lo estaban filmando y claro, una vez el vídeo tocó las redes sociales, corrió como la pólvora ahora todo el mundo sabe, entre otras cosas, que el dinero no es el problema más que nada porque según revelo, el presupuesto del United es de 244 millones de dólares para este mercado estamos haciendo todo lo posible para cerrar el trato llevo varios días intentando cerrarlo, el dinero está ahí pero hay cosas en nuestro camino de las que no puedo comentar les dijo el dirigente del United, Arnold, también les contó que Eric Ten Hag lo quiere a toda costa, nada que no se supiera ya el Barcelona quiere 90 millones de dólares fijos o no hay trato el dinero, como el propio CEO del United asegura, está ahí para él y Frenkie, ¿qué quiere Frenkie? porque es el neerlandés el que, como se suele decir, tiene la sartén por el mango ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre el mundial lo es todo, por Telemundo y Peacock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!